Cumbia Cumbia Traigo una cumbia diferente Bien sabrosa, bien picante De continente a continente Llego pa' mover a mi gente Si te gusta mami ponte a bailar En Costa Rica, en Panamá Si te gusta mami ponte a bailar En La Habana, Cuba, en Colombia Si te gusta mami ponte a bailar En Nueva York, en California Si te gusta mami ponte a bailar En todo Latinoamérica